Cuando hablamos de cáncer y hablamos en una persona adulta, la gente en la calle dice y tiene 90, ¿qué querés que le hagamos? Lo dejemos, si total le queda poco tiempo. Ese poco tiempo es algo que no tiene relación con buscar una buena calidad de vida ni la salud o recuperar la salud de las personas. Sobre ello y en oncología hablamos con la doctora Silvia Zunino. Y no entiendo que sea yo la que tenga que marcar el tiempo de vida. Entonces depende, si el paciente de 90 años está bien y viene con un tumor potencialmente curable, nosotros lo tratamos. Y es más, ha habido pacientes de 90 años que los he mandado a penar. Porque, por ejemplo, un tumor de colon no le puedo hacer radioterapia de entrada. La radioterapia no es para tratar el tumor primario del colon. Del recto sí, del colon no. Entonces, y bueno, me ha costado encontrar un cirujano que no quiere operar. Pero el paciente se curó y un día me paró en la peatonal y me dijo, gracias doctora, porque usted convenció al cirujano que me opere. Entonces yo creo que ya tenemos que acabarla con los cortes de edad. Ahora, si el mismo paciente u otro paciente de 90 años viene con muchas enfermedades asociadas, grave por la hipertensión grave, por el corazón grave, por diabetes grave o por lo que fuere, bueno, ahí hay que valorar si vale la pena tratar el cáncer o no, porque al final el cáncer no es la enfermedad más grave que tiene. Por eso hay que ser médico frente al paciente, no un técnico que aplique radioterapia o cirugía. Hay que evaluar el paciente, hay que verlo. Por eso todas estas consultas por internet son geniales, pero hay que ver el paciente. Cuando uno lo ve, habla, evalúa. Hay gente que tiene mucho interés en curarse y otras que no tanto. Y hay gente que prefiere soportar la enfermedad y no las toxicidades posibles de los tratamientos. Pero en general yo no divido por edades la gente.